A ver los borrachitos con palmas Pasan mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Sigue el ritmo Sigue la palmas Ay, 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 ay Pasan mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chica, chica presumida Chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mi día solito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino A ver los borrachitos Con palmas Borracho, borracho ¡Suscríbete!